Buenos días muchachos Subiendo a Guarangar Acá está la bicla Está mi casco ¿Cómo dice que no se puede? Si se puede Bacán, se ve la lucecita, ¿no? Ahí está, estoy pedaleando Ajá Vamos a llegar A la primera trocha Con cariño Solo va para Julito El bravo de bravo El más nag Julito, mira, está oscuro Y acá también Vamos, ñaño Esto sí puede El otro no Haciendo cadencia ¿Ah? Cualiós ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? Allá está San Pedro. Hermoso. Gracias, Néstor. Allá en el cielo. Con cariño.